¿Qué tal mexicanos? Al fin, al descubierto, mansión de Carlos Loret de Mola, que tiene un valor nada más y nada menos que más de 120 millones de pesos. Vamos al listo mexicanos y recuerden que están en su canal Legión Vanguardia. Pues como les enseñaron a los mexicanos, efectivamente, este inmueble de Carlos Loret de Mola con un valor de más de 120 millones. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo lo compró? ¿Cuántos años trabajó? 120 millones de pesos, Dios mío. En la actualidad, para tener una propiedad de esa magnitud, es sorprendente. Obviamente, recordemos que este peyodista chayotero se hizo de sus bolsas en la administración también cuando estuvo con Felipe Calderón. Dicen que también está involucrado con García Luna. Y obviamente es una casa que realmente sorprendido, sorprendido mexicano, sorprendido. Dice que este inmueble comenzó a construirse en el 2012 y su valor puede superar los 120 millones, reitero, mexicanos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Así le llaman el rancho de Carlos Loret de Mola, en Valle Bravo. Tiene construido un chalet de dos niveles de alrededor de 780 metros cuadrados. Cuadrados. Canchas de tenis. Cancha de fútbol, alberca, huertos, invernaderos, bosque, y hasta un lago artificial, Dios mío. Bendito la corrupción, dirá este Loret de Mola, porque de eso ha vivido, del chayote, de estar colundido con la mafia del poder, y obviamente llevar a cabo noticias falsas con el fin de intorsionar, llevar de la mano con esos corruptos que lo están patrocinando, hacen que realmente este personaje haya hecho tan rico. Y los oponentes de aquí, quiero que vean este video mediante un dron, por el cual se habla a detalle de esta grandísima mansión. El cebo Sendaño, Martín, 200 !! Pero lo que según Celeste de Limón... le vendió, ¿Dóndeoclose, a la vez de Mola, arriba? Y el segundo es el menor dueño. Cuando dice la Luna, hay ¿ rijones de él?9 Pero el rancho de allí, todo, abajo, no tengo idea cómo... Cómo lo haya comprado, o se lo haya El predio exhibido por el presidente López Obrador como propiedad de Loret de Mola cuenta con una mansión de cerca de 780 metros cuadrados en dos niveles, además de una zona con dos albercas, cancha de tenis, cancha de fútbol, área boscosa, un huerto, cinco invernaderos y un lago artificial de 600 metros cuadrados. Esa casa debe valer de 100 a 120 millones. Y bueno, está bien. Yo no tengo nada en contra de quien con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley logra un patrimonio. Merece respeto. Yo estoy en contra de la riqueza malavida. Estoy en contra de la corrupción. Siempre he estado en contra de la corrupción. Y no todo el que tiene es malvado. Aquí es, ¿cómo? ¿Con el noble oficio del periodismo? ¿Acumular tanto dinero? La mansión en el rancho de 34.511 metros cuadrados inició su construcción en el 2012 y, de acuerdo con López Obrador, está valuada en 120 millones de pesos. Sin embargo, su valor total puede ser superior dado que vecinos aseguran que el costo del metro cuadrado en la zona actualmente va de los 4.000 a los 5.000 pesos, por lo que el terreno puede valer más de 138 millones. Además, se trata de una residencia de lujo que, junto con al menos otros 200 predios, está relacionada con el acaparamiento de agua, denunciado por habitantes de Valle de Bravo, y relacionado con la disminución. Así, mexicanos, algo muy importante que hay que señalar sobre este video, sobre esta mansión, sobre este personaje de Carlos Lore de Mola, es que, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la riqueza, mala vida, la corrupción, así es, mexicanos, de dónde, cómo agarró tanto dinero este personaje, cómo fue tan favorecido y tan simple y hecho nada más por llevar a cabo noticias falsas, como dije hace un ratito. Aquí es, habría que hacer muy puntual y una investigación de fondo, y también sería muy importante que la organización financiera interviniera ante esta persona, porque realmente 120 millones de pesos no te lo ganas tan fácilmente en 10 años, digo yo, 15, 20 años. Entiendo que este hombre ha trabajado, pero hablamos de magnitud, como en el caso de que tiene un departamento en Miami. O sea, todo esto, sumamos todos esos bienes, esas propiedades, también dice que tienen otros departamentos, un inmueble en Polanco. O sea, ¿de dónde habrá agarrado tanto dinero? Y también dice que todo esto, esas propiedades, estos bienes que en un momento dado, Carlos López de Mola ha llevado a cabo en todo el tiempo como periodista, y trabajando 500 años se juntaría tanto dinero para tener tantas propiedades de ese valor. Él tiene una manera de llevar a cabo su estilo de periodístico, golpeador, opositor, ha sido muy frontal, muy directo. Él lo único que quiere es dañar la imagen del presidente Andrés López Obrador, y no se le ha dado cuenta que lo primero que tiene que hacer es, en un momento dado, a los mexicanos, ponerse las pilas, decir, ¿de dónde sacó tanto dinero? ¿Por qué no lo investigan? Hay que investigarlo así a detalle. Definitivamente, aquí lo único que queda es, si no hay una buena aclaración, si no hay una buena información de cómo obtuvo estas propiedades, realmente es lavado de dinero, corrupción, cayote. Vean cuántas cosas este hombre se ha manejado, y se maneja con tanta seriedad que se dice llamar un político profesional, un periodista profesional, y nunca lo ha sido. Siempre se ha identificado a Carlos Rodríguez Mola como un periodista que nada más hace montajes, se presta al manipuleo, a la desinformación, y esto, mexicanos, realmente lo que se necesita es hacer una investigación de fondos. Yo invitaría nuevamente, como le dije, a la Unidad Financiera, de que realmente se aboque a este tema de Carlos Rodríguez Mola. Entiendo que todos pensarán que sería un caso político, pero no, aquí no. Aquí es muy importante que la justicia, la ley, y que todos los mexicanos estemos enterados de dónde provino tanto dinero para Rodríguez Mola. Lo importante aquí es la aclaración, y sobre todo, el origen de todo este dinero que ha juntado Lorenz de Mola. Ojalá llegue hasta las últimas consecuencias para que Carlos Lorenz de Mola enfrente a la justicia, enfrente a las autoridades, enfrente a las leyes mexicanas. Porque se escuda de un canal, y esto, ante todo, siempre justificando su labor periodística de una forma golpeadora y impositora de la cuarta transformación. Estaremos dando seguimiento a este caso, que es muy importante que todos nosotros los mexicanos estemos enterados. Por eso, los invito para que hagan esta información, la compartan, y que llegue a todos los rincones, y llegue a todos los medios de los mexicanos para saber qué tipo de persona es Carlos Lorenz de Mola, un compositor y un chayatero que tiene mucha influencia en el lavado de dinero. Bueno, mexicanos, no me queda más que pedirle de favor que se suscriban a su canal, Legión Vanguardia, y estaremos pendientes en una próxima información. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!